Comentarles que esta reunión de trabajo es un taller de trabajo con todos los municipios que forman la Cuenca Recifes. El objetivo del día de hoy es afinar el sistema de alerta temprana entre municipios que permite saber los niveles de los ríos y por lo tanto avisar con anticipación a las personas que viven en zona de riesgo de inundación que el agua está llegando para poder tomar medidas de mitigación, que salgan en seco y que evacúen. A la par de que las obras estructurales avanzan, tanto en lo que tiene que ver con los planes provinciales de obra como en el Fondo de Infraestructura Municipal, del cual los municipios que conforman la Cuenca Recifes ya han firmado los convenios para recibir el Fondo de Infraestructura y hacer las obras pequeñas que incluyen algunas obras pequeñas hidráulicas, zanjones, cordón cuneta y mejoramientos en general. Hoy están presentes todos los municipios con sus poderes subjecutivos, el intendente, secretario de gobierno, representantes de las áreas de acción social, comunicación, seguridad, producción y planificación, que son entre todos las áreas que pueden mirar el riesgo de los municipios y tomar decisiones de alerta temprana. Al final del camino lo que importa es que la conjunción estructural entre obras que limpien la cuenca, que mitiguen el impacto del agua y medidas no estructurales como la información de alerta temprana permitan que la gente cuando llueva o haya una crecida sea solo una mala anécdota, una anécdota y no un desastre. Ese es el objetivo de la reunión de hoy. Usted, recién el intendente dijo que había dicho que se habían atrasado las licitaciones. No, no dije que se atrasaron las licitaciones. Lo que dije es que en otras cuencas, como en la cuenca Luján, el plan maestro está más avanzado que en la cuenca Recifes. No dije atrasar, dije hay otras cuencas que empezaron antes los planes maestros porque ya estaban hechos desde el 2014-2015. En esta cuenca hay un trabajo de análisis y de evaluación de impacto ambiental y de definición de la obra que entonces ya hace que se tome más tiempo en tener la licitación final. Esa también es parte de la función que tiene este comité de cuenca que hoy preside el municipio de Rojas y que Recife es el secretario del comité de cuenca. Además del trabajo no estructural, en el marco del comité de cuenca se discute la obra grande que hay que hacer, que contempla a todos los municipios y luego esas obras tienen un correlato municipal de obras menores como la limpieza de la Acacia Negra que se está haciendo ahora en Salto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perdón, una pregunta. El tema de la Picasa también compete a... El tema de la Picasa es un tema federal. Efectivamente la provincia de Buenos Aires tuvo que presentar la semana pasada el plan de mitigación para el impacto que la Picasa tiene sobre la provincia de Buenos Aires y el lunes que viene en La Nación hay una reunión convocada para lo que se llama la zona núcleo de las tres provincias afectadas por la Picasa porque así como en la cuenca Recife la mirada la tenemos que hacer entre todos los municipios que forman parte de la cuenca, en el caso de la Picasa la definición y la decisión de las obras de mitigación las tenemos que hacer entre las tres provincias que comparten el territorio de afectación de esa laguna. Muy bien, y con el tema de los sensores, ¿están funcionando? ¿Cómo es ese tema? Bueno, los sensores, depende de quién sean, hay sensores que son propiedad del INTA, sensores que son propiedad del Instituto Nacional del Agua. En este momento los sensores están a priori todos funcionando, inclusive el de Hudson, que es el del puente Hudson aquí que tienen más cerca. En la reunión de hoy van a poder ver que además de los sensores tecnológicos estamos trayendo unas reglas linimétricas para medir los niveles de los ríos que no dependen de que funcione el 3G ni la tecnología, eso es para acompañar el monitoreo de la cuenca en su conjunto, no solamente de sensores automáticos.